Bienvenido a tu canal, Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Buenas, estamos aquí de Madrid, España, al lado de un restaurante de Rincón Guanaco. Mi nombre es Hugo César Monarca, originario de Santa Ana. Y bueno, ahora mismo sabemos de que la situación en El Salvador está pasando un momento de transición, en el cual esperamos resultados positivos a futuro, obviamente, porque sabemos que es a largo plazo. Bueno, pues, ¿cómo está ahorita o la situación? Pues, la verdad es que pienso que va mejorando. Pienso que va mejorando y, pues, siendo salvadoreño me gusta eso, que vaya mejorando, la verdad. Bueno, yo pienso así. Se dice que está mejorando en todos los campos, va. Me gusta. Me parece bien. Me hizo acordarme de un presidente que dicen que limpió hace muchísimos años nuestro país. Está bien. Mi preocupación es, después de que entregue toda esta limpieza, ¿qué va a pasar? Está muy diferente, muy diferente en cuanto a la libertad de caminar por donde quiera, de poder ir a visitar a familiares que antes no podías ir a visitar. Mi padre, que tiene un negocio, puede estar más tranquilo ahora. Entonces, creo que está muy diferente y muy bien para todos. Pues, yo siempre soy una persona muy patriótica y siempre he pensado que mi país, a pesar de las dificultades por las que hemos pasado, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de violencia y esas cosas. Es un país que es muy rico en explotación, hay que explotar el turismo, la comida es riquísima, la gastronomía que tenemos, ¿verdad? Sobre todo, el clima espectacular, que es lo que más extraña cuando uno está afuera y, pues, tiene muchas cosas. Podría decir un montón de cosas, pero solo voy a decir esas ahora. Y a día de hoy yo creo que ha mejorado muchísimo y ha avanzado muchísimo. Ahora, se puede visitar casi que todos los sitios, sobre todo los sitios turísticos. Antiguamente, por el grado de violencia que existía, no se podía ir casi que a ningún lado. Y sí que es verdad que yo he notado la diferencia en ese sentido, ¿verdad? Que soy una persona que me gusta conocer, meterme ahí en el monte, en la montaña, en la playa, me encanta. Y la verdad es que antes no se podía. Estaba bastante complicado el asunto con el tema de la violencia. Pero ahora, pues, me he ido a todos los sitios, he andado por ahí vagando y la verdad es que está bastante bonito. Me parece muy bien lo que está haciendo, gestionando todo, tal cual, trabajando la seguridad pública de todo el país. Siempre y cuando, pues, todo vaya bien proporcionado, o sea, no haya, como quien dice, abuso de autoridad también. Y, bueno, todo que sea para el bienestar del pueblo, pues, me parece estupendo. Hasta la fecha, ha hecho un buen papel, un buen trabajo con eso de las pandillas. Y, pues, ha mejorado bastante la situación. En el plan económico, pienso que todos los países del mundo, lo que está pasando es una recesión económica. Pero pienso que trabaja por el bienestar de los ecuadureños. Bueno, que lo que está haciendo es que siga como está y que eduque a sus seguidores para que todos lo sigan haciendo bien. Y, bueno, pienso yo. En lo personal, creo que ha tenido un cambio bastante positivo en los últimos meses, o probablemente desde el nuevo cambio de presidente. Y creo que ha favorecido a muchos sectores en cuanto al turismo. Yo, que soy cocinero y he estado involucrado en la zona turística de El Salvador, puedo decir que ha sido un desarrollo bastante grande para esa zona. Igual para otras zonas que mayormente antes no podríamos entrar tranquilamente. Creo que la gente está pudiendo visitarlos con más tranquilidad. Y no es solo comentarios, sino que gente que lo ha ido a comprobar personalmente. Pues, yo pienso de que nos ha venido bastante bien. Es increíble. Yo me he quedado con la boca abierta, aunque soy sincera. Al principio, cuando empezó a gobernar, yo tenía muchas dudas por muchos prejuicios o por muchas críticas que se escuchaban. Yo nunca he sido de ningún partido político, ¿verdad? Pero la verdad es que verdaderamente a mí sí me ha convencido. Yo estoy totalmente convencida de que es una persona que se involucra con el pueblo salvadoreño, con la problemática, con nuestras carencias que hemos tenido. Nos apoya, sentimos un apoyo. Yo me di cuenta con el tema de la cuarentena. A mí me sorprendió muchísimo porque la gente de escasos recursos, la gente de mediana categoría también recibió su ayuda. Algo que casi nunca se había visto, ¿verdad? Entonces, verdaderamente yo siento que ha sido un gran apoyo para nuestro país. Si pudiera votar, voto por el presidente Bukele. Voto por Bukele. Pues yo no he votado por Bukele, pero si todo es seguro, yo no he votado por ningún político. Aclaro. Porque no creo en la política. Pero Bukele me está cambiando mi cabeza. ¿Verdad? Y si es así, pues sí. Sí, porque quiero ver mi país bien. Yo amo mi país. Y quiero que esté lo mejor, como una madre ama a un hijo que quiere que su hijo esté bien. Así quiero yo mi tierra. Que es el mejor presidente que ha tenido El Salvador y que es una buena gestión. Que creo que yo en lo personal estaría dispuesto a volver a votar o a dar mi firma si es necesario para ese partido, para que sigan los cambios de verdad y que se siente el cambio en El Salvador. Aunque no esté ahí, pero creo que no tengo mucho de estar fuera de ahí. Y pude percibir cambios y tengo familiares también ahí que me lo comentan. Sí, yo sí. Con ojos cerrados. A pesar de que es muy estricto y algunas cosas no nos gustan ahí porque es muy estricto, ¿no? Pero yo sí. Yo personalmente sí, porque mi madre vive allá y se siente más segura. Yo puedo ir a visitarla todas las veces que yo quiera. Podemos visitar sitios, como le vuelvo a repetir, ir a comer a cualquier lado sin ningún problema. Entonces eso era algo bastante importante que El Salvador estaba ganando ahora mismo. Mucho turismo y la verdad es que mucha fama también porque antes solo nos conocían como ¡Ay, El Salvador! ¡Ay, este país era peligroso! ¡Ay, las pandillas! De hecho, una vez me molesté por eso porque me dijeron, ¡Ah, eres de las pandillas! Y yo le dije, mira, pues yo a tu país, yo no lo reconocería por lo malo. Yo me gustaría que leyeras un poco sobre nuestra cultura. Y además un día le dije, te voy a llevar a comer pupusas y te van a gustar. Y pues la verdad es que ahora sonamos ya como a algo distinto. ¡Ah, sí, al presidente Bukele! ¡Ah, sí, que está haciendo varias cosas en ese país! Entonces ya es como que te agrada. La verdad es que te agrada escuchar cosas diferentes de El Salvador. ¿Y qué piensas de todo lo que está pasando hoy en El Salvador? Pues bueno, yo creo que todo va mejor. Y realmente pues me siento bien que la gente, dentro de lo que cabe, está mejorada. O sea, tiene mejores condiciones de vida que en otro momento. Y que bueno, que poco a poco se está viendo que está avanzando, se está desarrollando mucho más. Y que poco a poco se está cobrando lo que es el bienestar a los salvadoreños. Y para mí eso llena de tranquilidad, de orgullo y de paz. Porque es verdad que uno está aquí y tiene una vida. Pero claramente uno ha salido de su país para establecerse en otro, para empezar una nueva vida. No ha sido fácil. Y nos hemos venido, o sea, mi familia se vino justamente por la inseguridad que padeció el país en su momento. Y que me da gusto de que las personas, pues cada vez más en El Salvador, estén teniendo mejores condiciones. Porque realmente salir del país en donde has nacido no es un plato de buen gusto. Es algo complicado empezar de ser en otro país. Y ver que, bueno, que dentro de lo que cabe, que la gente que se ha quedado en El Salvador, que puedan seguir manteniendo sus vidas, es un alivio. Y ver que El Salvador se está desarrollando mucho más y que estén seguros, es llena de orgullo y satisfacción saber que las personas que están en El Salvador están bien. Bueno, acá se escucha que las cosas van bien, para algunas personas van bien, para otras personas mal. Considero que también el trabajo que se está haciendo de parte de la presidencia, hay cosas que son muy buenas. Y como todo, creo que también hay cosas que aún faltan. Creo que solo el tiempo lo dirá. Sé que también la transición es difícil, como todo proceso. Pero por lo que se escucha acá, ante la comunidad internacional, estamos considerados como uno de los mejores países de Centroamérica, en lo que se va a ver un desarrollo importante, en la parte de seguridad, obviamente, que es lo que se está percibiendo desde ese punto. Pues mira, la verdad que estoy muy contenta, porque ahora con orgullo digo, es una pandemia, siempre me he estado, pero ahora la gente te reconoce, te menciona la mejora que ha tenido El Salvador, con todo esto del cambio de gobierno, y la verdad que es muy peligroso. Y me alegro, me alegro que más gente pueda ahora ver El Salvador con ojos de curiosidad, pero para el bien y no para el miedo. Yo sé que uno no se puede dejar llevar por lo que dicen las noticias, internet, etc. Yo hablo desde lo que mi familia que vive en El Salvador ve y vive. Entonces yo le pregunto, mami, ¿es verdad lo que dicen? Mami, ¿cómo se siente? Y pues lo que mi familia me ha dicho, lo que ellos viven es como, sí, hay más seguridad, hay más desarrollo. Por supuesto que faltan un montón de cosas, si comparamos El Salvador con un país de primer mundo, como en el que estamos, obviamente le falta un montón. Pero para el poco tiempo que lleva el país en querer resurgir, yo sí lo veo muy bien. Ha mejorado mucho, a ver, están teniendo los Juegos Olímpicos en estos días, ¿verdad? Y eso creo que nunca se había visto, y si lo había visto yo no vivía todavía. Sé que también a finalizar el año van a transmitir lo de Miss Universo, y eso es un gran logro para nuestro país. Creo que el presidente lo está haciendo bastante bien, y también están promocionando mucho el turismo. Esto ha venido siempre a raíz de que ya la delincuencia ha bajado, y eso de verdad es un gran logro en nuestro país. Bueno, yo más que todo por los videos de YouTube, noticias y así, he visto que unos youtubers van a ciertas partes y dicen que el país ha cambiado mucho. Y bueno, por lo que he visto, se ve que ha cambiado porque también hay mucha infraestructura nueva, carreteras, he visto muchos también lugares como de ocio, por ejemplo este es Subcity, y bueno, el centro histórico he visto que ha cambiado mucho, que hay mucha distracción para las personas. Y a mí me han comentado también de que la delincuencia ha bajado mucho. No te sabría decir por qué no he ido a El Salvador, pero espero pronto ir, y bueno, ver con mis propios ojos cómo ha cambiado el país, que me gustaría mucho ir y sentirme como que estoy aquí en España, que aquí en España hay mucha seguridad. Pues yo opino que gracias al presidente está todo muy bien, la verdad, hay mucha seguridad. También el cambio drástico que se ha hecho con los cambios de los hospitales y todo, pero muy bien, yo veo que El Salvador ha mejorado demasiado. En el sentido de todo lo que está arreglando el presidente, yo lo veo súper hermoso, la verdad. Ahora me, o sea, he visto cómo ha dejado la catedral, la biblioteca, o sea, son cosas que yo conocí cuando eso no era así, entonces verlo ahora tan hermoso y todo me llena de felicidad, la verdad. Me gusta mucho. Política y fe, vista de otra manera. Política y fe, vista de otra manera.